¡Vamos! ¡Sino, dale! ¡Dale! ¡Ya casi! ¡Vamos! ¡Más más más! ¡Vamos! ¡Vamos, Simón! ¡Más rápido! ¡Vamos, Simón! ¡Más rápido! ¡Ya casi! ¡Vamos, Simón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Hola mi gente de Barranca Bermeja, mucho gusto. Les habla el libretista y guionista Jorge Lascarro, director del cortometraje La Comandante, un proyecto que próximamente se va a grabar para cine y posteriormente una serie para televisión o plataforma. La idea es invitarlos a que vean este gran avance, el cortometraje en nuestro canal de YouTube. Tengo una idea Films, es talento de ustedes, es una historia de ustedes, es un gran avance para la cultura de estas tierras. Pero los niños necesitan hoy el esperno, como todos los niños. Esos son puertos, puertos que se inventaron los ricos, para joder a los pobres. Eso échense a dormir, échense a dormir que mañana todo habrá pasado. Los invitamos y que formen parte de este hermoso proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!